Pozo, PhD, fue ministro de Economía en dos gobiernos y es un destacado analista económico, economista. Pozo, bienvenido. La pregunta lógica del momento es si Ecuador se encuentra o no en una recesión, como ha señalado el Banco Central. Buenos días, gracias por la entrevista. Tal vez empezar explicando técnicamente y en la práctica lo que significa un proceso recesivo. La recesión hace referencia a la cantidad producida en el país en bienes y en servicios. Usted tiene dos trimestres consecutivos con caída de producción, es decir, producía 100 el primer trimestre y el segundo produce 99 y el tercero produce 98, es decir, si produce dos seguidos trimestres menos, usted técnicamente hablaría que esté en un proceso recesivo. Desde ese punto de vista, técnicamente es correcto y además es un estándar internacional. Sin embargo, hay que ver esto de una manera un poco más amplia y más dinámica. Cuando tiene usted, por ejemplo, dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativas o de contracción económica, que sería lo mismo, pero tiene un proceso de estimación de recuperación posterior, es difícil hablar de un proceso recesivo. En el caso de las estimaciones del propio Banco Central, para el año completo, no para el trimestre último de medición, que no es el segundo, sino el primero de este año, ellos hablan de que el Ecuador estaría conjuntamente con otras fuentes de información en un crecimiento que va a redondear entre el 0.1 y el 1%. Le estoy hablando de estimaciones con la anterior metodología del propio Banco Central, le hablo de estimaciones del Fondo Monetario, le hablo de estimaciones del Banco Mundial, yo tengo un modelo propio, y todas estas estimaciones coinciden en que el país va a crecer entre el 0.1 y el 1%. Dicho esto, en términos estrictamente numéricos, si es mayor a cero, por lo tanto es positivo, no podríamos colegir que el año 24 es un año de recesión. Sí podríamos, sin embargo, colegir que es un año de estancamiento económico y un crecimiento en términos poblacionales negativo. ¿Por qué poblacionales negativo? Porque la población crece a un ritmo mayor, al 1.5. Y si la economía crece a menos de ese ritmo, del 1.5, los nuevos potenciales trabajadores, los que entran en la edad de trabajar, no van a encontrar empleo. Entonces creo que es importante hablar de estos conceptos para que se entiende exactamente lo que se está hablando. La técnica ayuda, pero no hay cómo tampoco hacer un copy-paste sin aterrizar el concepto a lo que es la economía, sobre todo la ecuatoriana, que siendo pequeña y vulnerable puede cambiar rápidamente de tendencia para el un lado o para el otro. Algunos colegas suyos, al hablar de ciertas cifras del Banco Central que se han ido presentando secuencialmente en los últimos tiempos, han hecho una crítica a este organismo, señalando que no por decisión de sus técnicos, sino más bien por disposiciones o influencias de carácter político desde el gobierno, están acoplando la información a políticas de comunicación gubernamentales, antes que informar con la objetividad a la que llama la información técnica. En alguna medida coincide usted con esto. El Banco Central acaba de cambiar la metodología hace poco tiempo, hace pocos meses, y da unas cifras que llaman la atención. Fíjese algo, el año 2020, año de la pandemia, yo estuve en funciones públicas en la última parte de ese año, hasta el 2021, la caída de producción estaba en el 7.8, con la anterior metodología, ahora le cambiaron el año base al 2018, con la nueva metodología para el año 20, hablan de que la caída no fue del 7.8, fue del 9.2, y para el 21, que hay un efecto rebote, en la versión anterior, el crecimiento había sido del 4.2, es decir, que la economía pasó del menos 7.8 a un positivo de 4.2. Ahora hablan que el salto, el rebote es al 9.8, es decir, de menos 9.2 a más 9.8. Yo tengo 40 años haciendo esto, Gustavo, por lo tanto me he vuelto escéptico en algunos temas, me parece que es un salto demasiado agresivo, puede ser que haya falta de información todavía y de difusión de esta explicación. Dicho esto, si esto ocurrió con la nueva metodología, y ahora salen con el tema del estancamiento, pero ellos mismos hablan de un crecimiento del año, del 0.1, que obviamente es marginal o prácticamente cero, yo creería que es más acertado hablar que el Ecuador, la economía ecuatoriana, está en un proceso de estancamiento económico antes que recesión económica. Y segundo, si el mismo Banco Central, con el Ministerio de Economía, han participado del acuerdo con los multilaterales, el escenario de crecimiento con el acuerdo con ellos no es ese, me refiero, no es de recesión, sí de un crecimiento muy bajo, eso sí, y en eso yo he dicho muchas veces que es insuficiente el escenario de crecimiento para recién el 28 alcanzar a un ritmo del 2,5. Hay que crecer mucho más rápido y podemos hablar de eso también, pero lo de fondo es que yo creo que es más preciso hablar de un proceso de estancamiento económico, que sí creo que lo tenemos, pero de recesión no sería compatible ni con un acuerdo internacional como el que acabamos de suscribir, ni con la estimación del propio Banco Central para el propio año 2024. Usted habla de estancamiento, ¿cómo se contrasta esto con un proceso de desaceleración de la economía, que es también otro término con el que se refieren al estado de situación varios economistas? A ver, la recesión económica, como expliqué, es una caída de producción, o dicho en otras palabras, son tasas de crecimiento negativas. Ese es el concepto de recesión, y es un concepto muy cercano al de contracción, yo diría que para efectos públicos es un sinónimo. El segundo es el de estancamiento, cuando la economía no crece. La otra es que usted crece un año al, voy a inventarme el ejemplo, al 3% anual, el siguiente año crece al 2%, el subsiguiente crece al 1%. ¿Qué es lo que ha pasado en ese proceso? La economía se ha desacelerado, no ha dejado de crecer, pero está creciendo cada vez menos. Es como que usted maneja un vehículo a 80 kilómetros por hora y después pasa a manejar a 60 kilómetros. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha desacelerado. Entonces, en este caso, ¿qué estamos diciendo? Si ha caído en dos trimestres consecutivos, podríamos decir, técnicamente eso es recesión, la respuesta es sí. Pero si estamos viendo que para el año, la misma fuente está hablando de un crecimiento positivo, yo creo que es bastante más preciso decir que estamos en un proceso de estancamiento económico que no es bueno, nadie ha dicho que es bueno, ni que va a mejorar el empleo, tampoco lo va a hacer, pero tampoco podríamos colegir de un proceso de recesión dado el escenario que estoy anotando. Y en cuanto a la inflación, ¿en qué nivel anda Ecuador? Hace pocos veíamos algún cuadro, Ecuador está en la cola, en Latinoamérica, en cuanto a inflación comparado con otros países, y la cifra, que ojalá nos pueda dar un dato actualizado, ¿cómo aporta para describir el panorama económico? Bueno, ese es un espejo, hasta cierto punto no total, pero es un espejo de la actividad económica. La tasa de inflación en el Ecuador es de aproximadamente el 1.5% al año, es la más baja, es de las más bajas de toda la región. Ese no es el problema del Ecuador, no va a ser el problema por un buen tiempo, y sobre todo porque, como el país vive un proceso en un régimen de dolarización, no existe forma de cubrir, por ejemplo, el déficit fiscal con impresión de dinero o con depreciación de la moneda. Esa posibilidad no existe. Por esa razón, el problema inflacionario es el que menos nos debe preocupar. Eso no quiere decir, obviamente, que el costo de vida no haya subido, por supuesto que ha subido, pero de ahí a que haya crecimiento hacia adelante de forma acelerada, que es lo que es un proceso inflacionario, por ahí no va el tema. El problema del Ecuador es que es un país que ya va a ser casi una década, que no crece, o al menos que no crece al ritmo que requiere. Y por lo tanto, los problemas de empleo siguen ahí sobre la mesa, que ese es un problema complicado para el Ecuador. Ahora, hasta el propio narcotráfico probablemente se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo, que es un tema absolutamente lamentable. Pero la verdad es la que le puedo anotar. El tema inflacionario no es un tema de preocupación. ¿Y por qué le decía un espejo? Porque cuando usted tiene una economía en estancamiento, que es lo que yo creo que estamos viviendo, donde se expresa eso con un menor ritmo de depósitos en el sistema financiero, que también está la cifra ahí disponible para todos, con menor ritmo de financiamiento de los bancos, es decir, de créditos para activar la producción, es muy difícil que haya inflación, porque usted no tiene la demanda suficiente para empujar los precios. Para que los precios crezcan, usted necesita un motor monetario atrás, algo que empuje la actividad, perdón, la liquidez, y por lo tanto, empuje a los precios, pero eso no existe, así que, para responder su pregunta, el tema inflacionario no debe ser la preocupación mayor, y ahí le tenemos a un gran aliado que se llama la propia dolarización. Ahora, hay un tema muy importante que es esto de la credibilidad de las cifras, no quisiéramos de ninguna manera perder confianza en las cifras del Banco Central, que ha sido siempre considerado como un organismo técnico confiable, pero hay una serie de errores que ha venido cometiendo el gobierno en materia de comunicación, datos del empleo, por ejemplo, que ha dado el propio presidente de la república, que luego han sido corregidos, o las ventas, el consumo en Ecuador, y más delicado todavía, estadísticas en cuanto a muertes violentas en Ecuador, o ciertas comparaciones irrelevantes de comparar la semana número X de este año con la X del año pasado, como si esto desde el punto de vista estadístico tuviera alguna relevancia. ¿Qué comentario puede hacer sobre esto? Pues hay una encuesta reciente de perfiles de opinión que se le interpreta que esa visión de caída en cuanto a criterio de los ecuatorianos sobre la gestión del gobierno de Daniel Novoa en buena medida se viene dando por una disminución también en su credibilidad. Bueno, yo creo que hay varios problemas aquí y es muy acertado su comentario. Fíjese, las decisiones económicas tienen que saber venderse y tienen que saber explicarse y debería haber un solo vocero para eso. Al menos en los periodos que yo he estado he tratado de concentrar la vocería en el ministerio porque hay un riesgo de que cuando hablan muchos no se difunda el objetivo o la forma de explicación de una manera coherente entre un vocero y otro. Yo creo que sí hay un problema de difusión y eso ha sido parte de los errores que se han venido cometiendo. Primer tema. Segundo, hay que entender bien los conceptos. Yo tengo lamentablemente que decir que hay confusión en algunos colegas sobre los conceptos en materia económica. Creo que hay que ser absolutamente claros y ver el bosque y no ver unos pocos árboles. Si uno se vuelve excesivamente académico y se restringe a lo que dice como dicen los americanos by the book es decir solo lo que dice el libro y no le aterriza a la práctica de la política económica eso no le llega a la gente y no hay formas porque la gente no entiende los temas macroeconómicos lo que sí entiende es que no tiene trabajo eso sí entiende entonces me parece que hay un problema de difusión hay un problema de la claridad de los mensajes y creería yo que el propio Banco Central que efectivamente siempre ha sido una institución de credibilidad yo trabajé ahí 10 años ahí me formé una gran escuela creo que también tiene que hacer un esfuerzo por explicar bien algunos cambios que se han dado esto que le quedo de citar del cambio de la metodología no es el único que no ha tenido a mi criterio una explicación pública adecuada hay otros el de las especies monetarias en circulación por ejemplo que es la cantidad de dinero que está circulando que hay algunos números que no cuadran bien y eso tampoco se ha explicado entre otras cosas entonces me parece que sí que falta mucho esfuerzo y mucho trabajo todavía para poder difundir de manera adecuada y que la gente entienda y no pierda confianza y credibilidad en la información macroeconómica ahora economista Pozo lo cierto es que se siente una situación compleja en el bolsillo de los ecuatorianos y no hay condiciones para mejorar el empleo para mejorar la productividad más bien el sector empresarial se encuentra también sufriendo por esta crisis le preguntaría a usted cuáles podrían ser factores importantes que deben ser observados entre otras cosas el cierre del IASONI que de acuerdo con la consulta popular debía darse ya debería darse este próximo mes de agosto que tan importante es por otra parte la evolución del precio de los combustibles que prácticamente están flotando en Ecuador o esa nueva reforma tributaria que se dijo será presentada por lo menos en el mes de noviembre creo que hay que ver el panorama integral creo que hay que ver el panorama completo en el área fiscal creo que el acuerdo que se acaba de concretar era importante y urgente pero no es suficiente de ninguna manera creo que hay que trabajar mucho todavía en el caso que usted acaba de anotar de los subsidios a los precios de los derivados creo que lo que se hizo va en la línea correcta aunque no se haya alcanzado los valores todavía del mercado internacional pero creo que la línea o la dirección es la correcta pero ahí falta también por hacer otras cosas el tema del diésel sigue en el aire yo entendería que eso no se va a topar por razones eminentemente políticas pero algún rato hay que toparlo porque eso concentra casi el 70% del subsidio y es una cifra grande en términos anuales el tema del tamaño del Estado ese es otro tema que produce permanentemente déficit fiscales y adicción y necesidad al endeudamiento público las reformas el tema de la seguridad social está ahí esto es una bomba de tiempo que no le queremos topar por también razones eminentemente políticas pero eso es un problema de la seguridad social y es un problema fiscal son dos situaciones complicadas en el sector externo tenemos antes del sector externo hay otro factor el IVA que está al momento en 15% con dos puntos discrecionales que debería pasar con eso yo creo que eso no se va a topar hacia abajo para serle bien franco creo que eso se va a quedar en el 15% es más no creo que deberían reducirlo si creo que deberían ampliar la base de contribución se decía mucho y algunos colegas también lo mencionaron de que iba a producir esto grandes contracciones de consumo y grandes problemas de recaudación la recaudación ha subido no al ritmo que debió subir por obviamente un proceso de un crecimiento económico tan bajo pero eso no ha generado ni el consumo tampoco se ha reducido como se anunció pero obviamente está creciendo muy poco por lo que le acabo de citar pero se está hablando ya de una próxima reforma creo que es bueno que se aclare por donde va el tema porque lo primero que uno piensa cuando oye reforma tributaria es que van a subir los impuestos y esto puede estar más bien enfocado hasta a bajar algunos de ellos o ampliar la base de contribución o afectar exenciones es decir hay que ver el alcance hacia donde va yo no soy muy amigo de estar repitiendo reformas mucho en el tiempo pero si ya está dentro del programa creo que es bueno que se explique bien y hacia donde están apuntando y por donde quieren caminar así que sí creo que este en el ámbito fiscal es otro tema que debe abordarse de debida forma lo que usted mencionó del IASUNI yo personalmente creería que tienen que buscar un esquema que permita que la decisión se postergue porque esto es un problema para el país se le consultó irresponsablemente al Ecuador que opina sobre si se sigue o no produciendo y nunca se le explicó que es el ITT cuánto produce qué afectación puede tener fíjese algo no existe experiencia en el mundo no en el Ecuador en el mundo que pruebe cuál es el mejor esquema de levantar un campo petrolero que está metido en esta zona protegida del IASUNI esto no existe no se sabe primero cuánto se va a demorar cuánto mismo va a costar todos los números son estimaciones que no necesariamente se van a cumplir el costo y el tiempo del proceso es decir existen mil peros las familias afectadas que no se les consultó que son los que deberían opinar de manera directa como se lo hizo en el tema del Chocó Andino es decir creo que hay muchos errores de lo que se hizo y por esa razón debería buscarse un esquema legal democrático constitucional para tomar una decisión pero no ahora porque me parece que es terrible para la economía ecuatoriana eso entonces el tema de la estructura de la propia operación de Petroecuador es otro problema que si sigue así esto no va a dar lugar a un buen resultado el caso de la refinería de igual manera y de ahí los otros problemas en el ámbito externo donde el comercio exterior está con saldo positivo pero porque caen las importaciones cuando caen las importaciones lejos de ser bueno es malo porque esto implica que no están importando materias primas bienes de capital o está importando menos y esto es un espejo también del problema de crecimiento económico y así podemos seguir en el ámbito del sector financiero etcétera entonces sí creo que hay que ver un poco la la película integral de la situación bien queremos agradecerle por habernos acompañado y sus valiosos criterios economista Pozo a ustedes muy amables gracias el economista Mauricio Pozo fue ministro de economía y finanzas en dos gobiernos es un experto en economía son las 8 horas con 59 minutos él es